A esta hora nos vamos en vivo hasta el Ministerio de Defensa, donde hay conferencia del Ministro Aurelio Loretemar. Lo ocurrido en la naciente del río Yanabamba, entre Circos y la Quebrada Yanabamba, arriba de Irquis, distrito de Tibia, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. A resultas de este enfrentamiento tenemos un fallecido, un terrorista fallecido, y cinco capturados. Tenemos los nombres de tres de los capturados, William Crisóstomo Ignina, Isaías Quispe Gamboa, y Glicerio Chente Coronado. Además de eso se ha incautado el siguiente material, dos fusiles Mauser calibre 7.62, tres carabinas, un fusil en el que no se ha confirmado ni el calibre ni la procedencia, una pistola TAR calibre 6.35, tres granadas tipo piña, munición calibre 7.62, que como ustedes saben sirve para los fusiles FAL y GALIL. Sí, pero además de eso se ha encontrado pasta básica de cocaína, en una cantidad no determinada todavía, pero de alrededor de 40 kilos. Como se hace en una sociedad democrática, esto se ha comunicado de inmediato a la Policía Nacional y al fiscal provincial de Aina, San Francisco, doctor Gabriel Calmet Berrocal, para el levantamiento del cadáver y para la certificación del armamento y la droga incautada. En la actualidad, el citado fiscal se encuentra en el cuartel de Pichari, esperando que mejoren las condiciones climáticas en la zona para proceder a la diligencia judicial correspondiente. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a nuestras Fuerzas Armadas y felicitarlas en la cabeza del jefe del comando conjunto de ellas, el general Víctor Bustamán. Yo quiero destacar el esfuerzo que estamos desarrollando aquí, cubriendo todos los aspectos de lo que debe ser la lucha contra el terrorismo en una sociedad democrática. Y en consecuencia, quiero destacar por eso la presencia en este equipo que opera de manera eficiente, tanto al Consejo Nacional de Inteligencia, que está proporcionando ya información valiosa, como a la Policía Nacional. Aquí estamos trabajando juntos, aquí estamos uniendo esfuerzos, aquí estamos logrando éxitos. Este es un éxito, y este es un éxito importante que prueba además la vinculación entre el terrorismo y el narcotráfico. Por la importancia de esta noticia, como ustedes comprenderán, yo tengo que seguir monitoreando estas operaciones. Esa es la razón por la cual me voy a retirar a seguir trabajando. En cuanto tenga nueva información, voy a proporcionarla a ustedes. Y eso es todo cuanto tengo que decir por ahora. Muchísimas gracias, muy amable. A ver. A ver. Ahí. Así. Lo que pasa es que hay una mano ahí. Ahí está. este es el lugar en el que se ha producido el enfrentamiento aquí está Pichari aquí está San Francisco desgraciadamente se nos sale del mapa pero ustedes podrán tomar vistas del mapa completo que lo tienen ahí en la pared de otro lado me permite aquí es donde se produjo el enfrentamiento anterior se trata efectivamente de una persecución que concluye en un enfrentamiento como he dicho y aprovecho para seguir dando algunos datos que son importantes porque creo que hay que ir conociendo quienes son nuestros héroes aquellas personas que están luchando por nosotros en las alturas de nuestra patria por nuestra tranquilidad y por nuestra paz esta es la patrulla Nicanor del batallón de comandos 116 del ejército y se produce un enfrentamiento entre esta patrulla que está formada por 20 hombres y dije por un número con un número similar eso significa 20 hombres del otro lado y el resultado ha sido el que les he contado es decir un fallecido y cinco capturados creo que este es un éxito en la parte militar de esta lucha frontal que hemos emprendido contra el terrorismo que responde a una estrategia y a un esfuerzo de equipo y que el presidente de la república como ustedes saben vigila permanentemente al igual que la señora primera ministra muchísimas gracias muy amables y hasta luego muchas gracias señores gracias 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 gracias